Hola, bienvenidos a Eres la Estrella, mi canal en YouTube, mi nombre es José Manuel López Saben todos que soy maquilladora en Bobbi Brown y llevamos un tiempo que no hacemos nada para Eres la Estrella y hoy hacemos un maquillaje con una piel glow, de las que me encantan a mí, como muy perfecta, todo muy natural Carmen, ¿cómo estás? Muy bien Esta chica es malagueña, guapa, no es guapa, es regular, regular Miss Málaga, ¿hasta cuándo? Hasta julio Julio, pues vamos a disfrutar de ti en YouTube para toda la gente que me siga a través de Instagram y demás Luego, si quieres, voy a poner tu nombre en Instagram, pues si hay alguien que esté interesado en seguirte y demás Es una chica muy simpática, es casi compañeros de trabajo y vamos a divertirnos Lo que se trata en este vídeo o en estos vídeos, hemos intentado hacer varios, es lo más importante, presentar las correcciones que ha lanzado Bobbi Brown Como siempre digo, es mi forma de trabajar, mi blog es personal, José Manuel López, soy yo, maquillador, trabajo para Bobbi, pero esto va a ser personal En el Instagram también que es personal, porque a veces pensáis que es a través de la marca y no, yo lo hago porque me da la gana, de forma altruista, es muy importante decirlo Y lo más importante de todo, lo hago porque me divierte Y hoy quiero compartir esta edición contigo, Ana Vamos a ello A mi chual Ana, Carmen, Carmen, se llama Carmen Lo primero que hacemos para conseguir un buen maquillaje es tratar la piel Como sabéis, yo soy súper, súper fan de los nuevos lanzamientos de Bobbi Brown Por ejemplo, Remedies, uno de los productos, yo siempre te voy a pedir ayuda, ¿vale? Coge el botecito, sin girarlo Vamos a echar unas cuantas gotas, vamos a ponerlo en esta cámara que se vea Son tres gotitas Este producto, como digo, es de las temporadas nuevas de Bobbi Lo ponemos en el rostro, evitando el contorno de ojo, no es necesario Siempre esto lo hacemos después de una buena limpieza El tónico, tonificar Voy a poner un poco más Tonificamos Y ya empezamos con el sistema de hidratación Un poquito, en el cuello también Este es Remedies Que siempre va con todo tipo de piel porque te da una luz impresionante Es el número 91, ¿vale? Ese es el Extracting Fair Se calienta A ver, vamos a esta cámara, aquí Ponemos, mira, arriba Un poquito Vale Y pondríamos ahora La crema hidratante En este caso No voy a tener una hidratación De Si no me voy directamente a un iluminador en crema De la línea extra de Bobbi Espero gustar, ¿eh? Cambia la piel al momento Da una luz impresionante Y te voy a dejar Ahora Cambia en el bálsamo labial También de los nuevos Que ahora ha lanzado Bobbi Voy a poner un poco en el cuello La piel se ve ya muy, muy bonita Mira aquí ¿Vale? Si quieres aplicarlo tú Que tengo las manos ya Sí, es jugoso Sí, es jugoso Y además Te trata el labio Es muy jugoso Ok En Bobbi Brown Siempre vamos a testar la piel Con diferentes tonos de maquillaje El perfecto es el que funde ¿Vale? Que parezca que no llevas maquillaje Entonces esto equivale Al Skin Foundation Skin Foundation and Stick Como digo Esta es mi pepe ¿Vale? Conector de ojeras Con filler Skin Foundation and Stick ¿Vale? Equivale a este Y vamos a testar la piel Coge la papel Vamos a hacerlo en un primer plano ¿Vale? Supongamos que tienes Un World Ivory ¿Vale? Vamos a probar Otro Aquí Este ya tiene el amarillo ¿Vale? Y este otro Parece que funde de forma bien ¿No? A ver Vamos a probarlo Que es el Vamos a testarlo en la menina Para asegurarnos Sí Funde perfectamente Directamente Sabemos que el tono es World Ivory World Ivory De maquillaje Ya nos facilita Saber cuál es el Corrector de ojeras Y cuál es el Concilio que vamos a poner En cambio Vamos a ello Vamos a retirar un poquito Lo que hemos hecho Hemos escogido El tono perfecto De maquillaje World Ivory Ahora Vamos a utilizar Químicamente Ya sabemos Cuál es el Precorrector de ojeras Y el corrector Extra like ¿Viste qué? ¿Te ríes de mí? No Mira arriba ¿Vale? Tenemos la zona Bien hidratada Vamos a conseguir Un efecto glow Súper bonito Carmen El tono rosado La brocha La brocha que utilizo Que a todo el mundo Le encanta Porque es genial Como deja Se llama Full cover Tashat ¿Vale? Este pigmento Como vemos Es más rosado Y ahora vamos a poner Un pigmento más amarillo Va a ser el tono A ver que no lo encuentro Siempre me pierdo Aquí Lo tenemos Aquí pero no lo veo Aquí Ahí voy Arriba Este Al igual que Te va a dar luz Va a dejar La ojera Completamente Oculta Apagada Encendida En este caso Con mucha calidad Este pigmento Es un poco más amarillo La mosca A la quinta del dedo Se calienta ¿Vale? Y que funda bien Mira la cámara Queda ideal ¿Vale? Una vez que hemos Corregido la ojera Vamos a utilizar El skin foundation En stick El tono Hemos dicho Que era ivory La brocha Como ya conocéis todos Full cover Desde el interior Vamos hacia afuera Como veis La piel queda Perfecta No tiene por qué Dejar ningún corte Si Está perfecto Por este lado No veo bien Lo que tocarme Pero me imagino Que quedará bonito Si Y ya tenemos El skin foundation Puesto ¿Vale? Se trata ahora De dar un poquito De volumen Al maquillaje Voy a poner Un poquito De la sombra En crema short Muy poquita cantidad Para igualar el párpado Así no tengo reflejos De la De la ojera Queda todo más uniforme Y a continuación Voy a utilizar Ya uno de los productos Nuevos Que a mí me encantan Y que muchas de vosotras Me veis de utilizarlo En En mis vídeos Súper rápidos Este producto de aquí Es un lápiz De los Retouching Es un color muy oscuro Carmen Entonces yo lo que voy a utilizar Es este color Para dar un bronceado natural ¿Vale? El secreto Para que esto funcione bien Lo digo desde ya Es muy fácil De coger un bronceado natural Siempre y cuando Tengamos la piel Este efecto Hidratante Hidratación ¿Vale? Puedes utilizar La foundation La brocha full cover Ponte aquí de lado Que se vea Y empezamos a Fundir Este color Para conseguir Ese efecto De volumen Por este lado Lo tengo más difícil Ahí va Mejor así Y damos el bronceado Que queramos darle A la piel Incluso un poquito más Vamos a hacer más Aquí Esto es divertido Como la piel Está muy hidratada Esto va a quedar Muy pero que muy bonito Y ahora Ya hemos conseguido Súper bonito ¿Ve? Ven aquí Vamos a utilizar Un poquito de color En el labio Como muy natural Muy desnudo Sin perfilar Sin nada A ver Te voy a dejar Un espejo Vale Y te vas a poner Un poquito de más De este tratamiento Vale Si puedes ponerlo Te presto este Por ejemplo ¿Qué pasa? Hazlo un momento aquí ¿Ok? Ok Te he dejado Te he dejado a tu bola ¿Eh? Sí Bueno De la colección nueva Tenemos colorete crema Eso me interesa Que se vea muchísimo Porque son colores Como muy traslúcido Que para el maquillaje Que estamos buscando El efecto glow Va a quedar genial El color que voy a utilizar Del glow stick Es suntan ¿Vale? Esto Ya nos hace conseguir Ese efecto glow Lo podemos poner directamente Sobre la piel Como yo lo estoy haciendo O Podemos utilizar La brocha Y cogerlo aquí Este color es muy bonito Tal vez nos acercamos Más a lo que vamos buscando Un poquito Vamos a ver más ¿Vale? Podemos utilizar también Para conseguir ese efecto De piel glow Un traslúcido Iluminador Para fijar un poco El maquillaje Matizamos un poco Pero a la vez Seguimos conservando Esa luz perfecta ¿Vale? Vamos a peinar las cejas Que como tienen las cejas perfectas Carmen Nos vamos a tocar ¿Podrías ponerte la máscara de pestaña? Sí Por el de la Vamos a ver Un poquito Muy poquita cantidad No necesito que te pongas mucha ¿Vale? Un poquito No te den la pieza Yo creo que con eso Casi que es suficiente Para lo que Para lo que estamos buscando ¿Vale? Ahora ¿Sabe qué es esto? No Se llama Eye Gloss El tono es rosita Hay otros tonos Por ejemplo Este Este otro No tengo nada preparado Esto es todo Subiendo la marcha Esto de aquí Son tres colores De sombras En gloss O gestos Vamos a explicar Como funciona Esto Giramos Y Va a salir por aquí Esta sombra Glow Súper bonita Cierra La aplicamos En el párpado Móvil Y te va a dar Ese efecto Húmedo Lo hacemos con cuidadito ¿Vale? Vamos a aprovecharlo todo Vamos a aprovecharlo todo Qué bonito A ver aquí Un poquito más Ya que estamos Ya que hemos venido Me encanta el efecto Es muy, muy bonito Puedes poner incluso Un poquito más alto Guau Es bonito Mira un poquito aquí Cierra el ojo Que se te vea Vale Vale Ok Vale Mira así Cierra el ojo Abre La cosita la sonríe Ok Eso ya está hecho Mira un poco arriba Vamos a poner un poco Por la parte de abajo Me parece súper increíble Cómo queda esto Por favor Qué efecto Más bonito Carmen Bien ¿Cómo no das la sombra? Bien Es cómoda ¿Seguro no? ¿Qué tal? Sí, parece No, parece que el efecto es pingoso Pero es cómoda O sea que Me estás aclarando la duda A mí y a muchas de vosotras Porque siempre La pregunta Desde que he puesto la foto Es Pero si es un gloss ¿Cómo queda en el ojo? Pues queda súper húmedo Es muy bonito Yo estoy asombrado Es la primera vez Que trabajo este tipo de textura Y me encanta Es muy cómoda Vamos a terminar el look Vamos a terminarlo Y Te voy a escoger Tres de los nuevos Uy, a mí me gustan todos Dime uno Uno Sé que tú estás en Santa Bárbara Ya, en Santa Bárbara me gusta mucho Pero es muy oscuro para ti Yo te pondría más antiguo Antigua Sí, vamos a hacerlo Antigua Estos son los nuevos Me salgo de la cámara Pero no importa Para los nuevos polvos bronceadores Como han visto Hay tres tonos Santa Bárbara Maui Antigua Lo voy a poner con la brocha Face Blender Se puede poner con el Con la brocha Blush ¿Vale? Este Es un polvo Bronceador Iluminador Y yo creo que hemos conseguido El look Al menos para mí Y que conste que vuelvo a repetir Que lo hago como me da la gana Que no es ¿Vale? Que es un método Que lo hacemos sobre la marcha Lo importante, Carmen Siempre para mí En el maquillaje Es que quedes guapa Lo eres Lo eres Gracias Lo eres Pero Hemos conseguido un look muy bonito ¿Qué tal si te pongo un poco de shimmer brick? Sí Venga Vamos a poner el shimmer brick Tengo el bronce El beige Beige, beige, beige Te dejo sola en la cámara No importa Siempre tengo que coger otra brocha Porque todavía la suelto Vale Shimmer brick Este es uno de los productos famosos Vamos a ponerlo aquí Para conseguir ese efecto glow Y hemos conseguido Justamente El look que buscábamos ¿Vale? Último paso Shimmer brick ¿Cómo te encuentras? Bien Muy bien Amigos Continuamos haciendo otro vídeo Ahora con un maquillaje omega diferente ¿Vale? Lo que pretendíamos con este Es presentar algo de la colección nueva De Bobby Brown Con esta preciosidad Como es Carmen Y vamos a hacer ahora El anti y el después Con un cambio de look Si te parece Vale Genial Gracias A ti Gustavo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!